No me digas que no es precioso, un niño de golondrinas que lo han respetado y que no lo han roto, ¿eh? Así que por favor que la gente que vea golondrinas por ahí, que la respete, que luego viene su mami a darle de comer y se transforma lo que era un papá y una mamá, en un papá y una mamá, tres hijos, lo que viene siendo una familia. Conclusión, respeta a la golondrina, porfi.